En partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, Cruz Azul logró rescatar la victoria ante el Parmore United en tiempo de compensación. El gol de los caribeños fue obra de Ronda y Smith al minuto C-33, mientras que en el 94 Lucas Passarini fue el encargado de marcar el empate con un remate en el área chica en que terminó por apoyarse en un rebote. Jonathan Rodríguez, que ingresó de cambio, logró dar vuelta. Su remate potente a la entrada del área chica significó un sorpresivo 1-2 para la máquina.